Pensa bien Dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar Que ella vive en mi alma, anda y dile así Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí Pensa bien Dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar Que ella vive en mi alma, anda y dile así Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí Anda, anda pensamiento mío, dile que yo la venero Dile que por ella muero, anda y dile así Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí